Pienso que mi relación con Folio es muy importante, ya que fui la primera transacción, el primer realto, cuando Folio abrió sus puertas y por casualidad llegué yo con la primera transacción y yo no lo sabía. Cuando Ricardo me avisa que, mira, era nuestra primera transacción y para mí fue muy importante, y también era mi primera transacción, fuimos de la mano y Ricardo me llevó de la mano en esa primera transacción. Sí recomendaría. Siempre estoy recomendando a Folio con mis compañeros, con Realtor y con mis clientes. Siempre le digo lo importante es tener una buena casa de títulos y que nos acompañe de la mano. ¿Cuál es el desafío o problema que enfrentaste durante el proceso y cómo nos resultó? Los desafíos siempre existen en todas las transacciones. Por ejemplo, bueno, mi primera transacción me llevaron de la mano, no tenía la experiencia, no tenía los conocimientos completos y Folio se encargó de ayudarme en esa transacción y siempre, siempre nos están ayudando, nos están enseñando en toda transacción.